Me acaba de salir un suero en puerto, Jack. Pues ve a comprar la lotería ahora mismo. Yo te lo aconsejaría. ¿El sitio que hace ahí? Hostia, qué lento está esto, ¿no? Está un poquito raro. Está un poquito raro esto. Vale. Vamos a movernos un poquito. A ver... ¡Uy, qué lagazo! Ya os digo que ahora mismo el juego no está en su 100%. ¿Vale? Yo creo que hace muchísimo que no está en 100%. Porque ya sabéis que el White Bear es la semana que viene y están que no paran de meter la cosita, ¿vale? O sea, están todo el rato intentando arreglar las cosas. Y mirad, por ejemplo, habrá... Habrá paredes que se desaparezcan. Mirad, eso no estaba. ¿Veis? ¿Veis? A eso me refiero. A eso me refiero, ¿vale? Hay muchas cosas todavía que están arreglando, ¿vale? O sea, que ahora mismo el juego no está... No está el juego... Bueno, con sus funciones óptimas. ¿Vale? ¿Habrá un rebalance del juego para el White? Sí, MaxiDragon, seguro. Nos van a resetear todos los niveles y todo. Y por lo que me han dicho a mí los desarrolladores... Oh, por favor. Por favor. Que nadie lo haya cogido. Aquí viene alguien. Estoy... Soy una máquina, gente. Yo es que no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo la verdad que... Por ahí venía alguien, ¿eh? Os lo digo en serio, familia. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Te podemos dar bounce por encontrar todos los drops. Callar. Vale. Hay alguien, ¿eh? Hay alguien. Hay alguien. No me conozco puerto porque... ¿Es el señor de los hidros o no? Decidlo, decidlo. Dale a que es el señor de los hidros. Es el señor de los hidros. ¡Oh! En las alturas. Está intentando meterse dentro. ¿Puede ser a que sí? A ver. No me la quiero jugar. ¡Oh! ¡Ay! Tenemos que dar la vuelta a todo, gente. Madre mía. ¿En serio que no puedo pasar por aquí? ¿A que no? No, no me va a pasar. Tenemos que dar la vuelta a todo. Seguramente a... F. F, ¿por qué? ¿Por qué me ha puesto F? ¡Oh, oh! Arriba, ¿eh? ¡Oh, oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esos que están saltando al otro lado, ¿eh? Vale. Mochilón, ¿eh? Madre mía, señores. Y yo de merodeador. El gatito que me ha matado. Nos vamos a ir por aquí. Nos vamos a ir, gente. Pero de cabeza. Sin mirar atrás. Hostia, ¿qué es solo aquí? Qué marrón, ¿no? ¡Ay, ay! Que me trae una granada. Me la como. Un aplauso. Un aplauso, señores. Por ese ruso. Un bim-bam. Mira. Un bim-pum. Y ya está. No pasa nada. Me vuelvo loco. No me vas a empezar. Me vuelvo loco. No puedo ir al 4. Vamos a ir al... ¿A dónde vamos? Al 5. Vamos a dar caña en el 5. Vamos a ver. El único león, dice. Van a ir todas por mí. Oh, oh. No, no tengo. No tengo. Me falta. Me falta una tropina. Y bueno. Y si tengo, eh... Y si puedo meterme también una de... De revivir. Perfecto. Ahí se ve a alguien. Pero eso tiene pinta de ser... Como tiembla el punto de mira, ¿eh? ¿Habéis visto? El punto de mira. Cuanto más tiempo te tires apuntando. Mira cómo tiembla. Mira, 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 mira cómo tiembla. Mira cómo tiembla. Había dado cuenta, ¿no? Está abajo, ¿eh? Tres tiros. Yo soy muy malo con la MC1, gente. Yo la cojo aquí para darme un poco el pego, pero que yo soy un paquete que flipas con la MC1. Hay que ser muy bueno con esta arma, ¿eh? A ver... A ver... A ver... Mira, hidroagentes, es mío, es mío. Hay gente abajo, ¿no? A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Vale, vámonos, vámonos. Eso, vamos, es mío, pero de cajón. Eso trae mi nombre. Eso trae mi nombre, señores. A ver, ¿quién se le ocurra quitármelo? Quita fuera a tu hombre. Vamos, que os anima a que os unáis a nuestra familia, ya sea con suscripciones, que nos sigáis en Discord, que nos sigáis en Twitter. A ver... Vale, me voy. Yat186223 dice, ¿te acuerdas cuando entrabas con caja de objetos a farmed? ¿Qué es el objeto de internet? Yo a ver si me acuerdo. Tengo vídeos, ¿eh? ¿Es el señor de los hidros o no? Decidlo, decidlo. Dadle a que es el señor de los hidros. Soy una máquina con los hidros. Tengo vídeos, ¿eh? Lo voy a publicitar porque yo creo que... ¡Hostias! Además, esos vídeos ya la gente no los ve. Y el vídeo, la verdad, que está muy potente. Además, fue, creo que cuando llegamos a los 10.000 o algo así. Oye, por aquí viene alguien, ¿eh? Viene alguien por aquí. Alguna rata. Ahí por aquí suelta. Uy, es que hay un montón de lag. Se nota un montón. Ese ha estado disparando a alguien. ¿Qué? El bot. Hmm. A ver, yo ahora mismo el sonido no lo veo. O sea... El tío entiendo que tampoco verá el mío. ¿Pero qué estará el tío ahí esperando? No creo, ¿no? 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 Es que no sé si está por aquí arriba. No se escucha nada. ¡Eh! ¡Mirame, mirame! ¡Ahí está! Vale, eso era un bot Lusión Naga, creo, ¿eh? Sí, es un bot Lusión Naga. Y, señores, recordad lo que os voy a decir. El AMC-1 y las As la van a nerfear casi seguro. Siempre que hay un guay, las armas meta las cambian. Mirad ahora que han puesto más potentes lo que son los subfusiles. Andrés, me cago en la hostia divina, Andrés. Te voy a machacar. El susto que me has dado. ¡Oh! ¿Qué me estás contando? No creo, ¿no? No creo que yo tenga esa suerte. No creo, ¿no? No creo. Espírate. No creo. No creo, ¿no? No creo, gente. ¡Eta, que ta, que ta! ¡Una M700! ¡Otro daidro! ¡Dos daidros seguidos! A ver, ¿dónde he tirado la otra? Está por aquí, ¿no? Aquí, aquí está. Ah, este tenía láser. A ver, hay tiros por aquí. Mira el frecoteador. ¡Utro haidro! No me jodas, tío. Como lo pillamos nosotros, me parto de risa. ¿Es una persona? No. ¡Hostia! Está lejos, ¿eh? ¿Voy a por él o qué? Vamos ya por él, gente. ¿Vamos por él? Fica, lo mejor que la M700 no me va a dar ya nada. Mira, vamos a por él, vamos a por él. Vamos a por el tercer a hidro, gente. A ver si este me da la M4. Hostia, está ahí perfecto, gente. Y creo que los botas aquí están muertos, ¿no? ¡Hostias! ¡No! ¡Cúrate, demonio! ¡Guau! A ver, a ver, a ver, espérate. Me voy a venir por aquí porque me van a pegar una hostia. Esos tiros que he escuchado no me gustan un pelo. Vale, vale. Por ahora estamos vivos. Estamos vivos. Seguimos vivos. Vale. 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 Bien. Perfecto. Tranquilo, no te mueras. Aguanta. Ahí lo tenemos. Ah, no. Ese es el coche. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Ya apareció esto una persona, tío. Vale, a ver, ¿dónde está el chorro rojo? ¿Dónde está el humito rojo? No lo veo. ¿Dónde está el humito rojo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el humo rojo? ¿Dónde está el humo rojo? Hostias. Me cago en la hostia. No veo humo rojo, gente. ¿Dónde está el humo rojo? ¿Qué? ¿Qué? Buah. Ya se resetea. Atrás de la montaña, ¿no? No lo veo, tío. No. No lo veo, señores. Voy a mirar el último sitio donde yo creo que será. Y si no está ahí. Y es aquí en el camino este de la izquierda. Ahí suelen caer también, ¿vale? Aquí en este camino a la izquierda. ¿Esto es? No. 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 No, pensaba que sí, pero no. Pensaba que sí iba a ser, pero no. ¡Ah! ¡Sí, señor! Me cago en la hostia. Tres Hydro, señores. Vaya partida, familia. Y nosotros nos llevamos aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola, hola! ¡Oh! Vámonos. ¿Habéis visto lo que yo, no? ¿Habéis visto que sí? Ahí, ahí, ahí. Estoy escuchando más pasos como yo, ¿no? Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Vamos, 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 vamos. Es el nuestro. Es nuestro. Es nuestro Hydro. Es la venganza. Y más, va a ser una MC1, gente. Con la cual vamos a reventar a más de uno. Venga, vamos a coger esa y nos vamos a ir a vengarnos de esos dos. A ver. ¡Ay, súbete! ¡Oh! ¡Hostia, el ruso! ¿Que me quiere quitar el Hydro? No, gente. Me podéis matar, pero el Hydro me transformo. Cuando me vais a quitar el Hydro, me transformo. ¿Dónde ibas tú, ratilla? Que eres una ratilla. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Cúrate, cúrate! ¡Ay! ¿Dónde? No tengo... Ah, vale. 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 A ver. Por favor, sal de allí. Hay que saltar a ti, tío, tampoco. Dispara ahí, tío. Madre mía, cómo me dispara a esto, gente. ¡Qué tal! ¡Ay, ay, ay, ay! I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. ¡Ay, ay, ay, ay! I'll bleed on your face just to make you go take it back. ¡Ay, ay, ay, ay! I lose my s**t, I go crazy when I'm mad. ¡Ay, ay, ay, ay! And now you can't wish you had shut the f**k up real bad.